No sé qué hará nuestro IBEX 35 en el corto plazo, se seguirá subiendo hacia la resistencia intermedia de los 11.560 o por el contrario se tomará un pequeño respiro en búsqueda del soporte de los 10.876 o quien sabe, salgo más abajo, la zona de soporte de los 10.665 puntos. El caso es que suceda lo que suceda en las próximas sesiones o semanas, nada cambiará sustancialmente. La tendencia primaria sigue siendo impecablemente alcista y todos sabemos que en algún momento los precios corregirán parte del último tramo. En cualquier caso debemos saber que nuestro índice acumula ya una subida en el año de casi el 12%, más del doble que la media de los principales índices del viejo continente. Y aunque por el momento no tenemos ninguna señal de debilidad, deberíamos estar preparados para cualquier recogida de beneficios. Estoy convencido de que tenemos mucho margen de subida con vistas al medio y largo plazo, pero no le exijamos más de lo que ya ha hecho, al menos no en el muy corto plazo.